Yo les voy a contar sobre Generación Eco, es un programa nuevo, dirigido a adolescentes, bueno chicos entre los 10 y 14 años de edad, es un tipo reality, ahora vamos a ver el chart de presentación del programa, de ahí les voy a explicar un poco cómo construimos el programa y llegamos a hacer lo que es hoy en día. El programa se emitió entre julio y agosto de este año por Ecuador TV y próximamente se va a emitir nuevamente en enero del próximo año. Yo soy Filipiana y esto es Generación Eco. Bueno, después vemos otro video más adelante, ese es solamente el chart de presentación, les voy a contar un poco sobre Generación Eco. El objetivo de Generación Eco es literalmente grabar un programa tipo reality, donde los estudiantes sean los que hagan los ejercicios reales que estén relacionados a la ciencia y que cumplen con desafíos. Nuestra misión como programa es impulsar y promover la inclusión de la ciencia y tecnología en las escuelas y colegios. Y nuestra visión a largo plazo es lograr una comunidad de jóvenes que tengan esta conciencia sobre su entorno inmediato y sepan cuál es su rol e impacto en la naturaleza y en la comunidad. Y también buscamos más adelante hacer una plataforma de difusión de ciencia. Le decimos proyecto a Generación Eco porque en este momento es un programa. Nosotros buscamos que esté paralelamente con los contenidos en las redes para que haya participación activa de los televidentes y también de los estudiantes que participaron en el programa. Y estamos trabajando en hacer una versión impresa del programa como un elemento pedagógico. Nosotros pensamos en Generación Eco desde un inicio para que sea, un programa que los contenidos estén alineados con el plan de Bueno y Vivir del Ministerio de Educación. Bueno, les voy a dar los antecedentes porque hay Generación Eco. Nosotros más o menos llevamos unos cinco años produciendo EcoHuellas, que es un programa tipo magazine. A través de EcoHuellas nos dimos cuenta que hubo una falta de conciencia en la sociedad adulta ecuatoriana y en cierta manera latinoamericana. Lo veíamos reflejado no solamente a través de los contenidos que hacíamos, pero también en cómo está desarrollado la ciudad, en el compartimiento de las personas, en su manera de consumir. Además, nosotros creemos que para conocer, perdón, para conservar, hay que conocer. Y para conocer y apoyar todo proyecto científico hay que educar e informar. También como antecedente, cuando comenzamos con Generación Eco y EcoHuellas, que fue hace unos años atrás, vimos que había poco apoyo para ese tipo de contenidos en la malla curricular en los colegios. Y en eso entonces teníamos un difícil acceso al Ministerio de Educación. Entonces decidimos hacerlo por nuestra cuenta y haciéndolo, pues, tal vez nos veían y recibimos ese apoyo. Lo que sí, recibimos apoyo de CuorTV y por eso logramos salir en televisión. Bueno, entonces teníamos todos estos antecedentes y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un programa de televisión? ¿Qué involucra a los chicos? ¿Qué ellos participen? ¿Por dónde empezamos? Entonces empezamos a lanzar ideas. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un bus enorme que funcione con paneles solares? Que adentro del bus los chicos entraban y estaba todo así lleno de pantallas LED y que iban a hacer los ejercicios relacionados a la ciencia encima del bus y íbamos a llevar una cápsula del tiempo que mandábamos a hacer de yeso o de fibra de vidrio. Y todo esto iba a ser conducido por dos presentadoras, la típica, ¿no? La sabió todo y la que estaba perdida con el tema. Entonces salimos a hacer un piloto. Esto es solo una ilustración, un videito súper corto del piloto. Dura segunditos nada más. Hola, yo soy Mercurio, soy número uno. Yo soy Venus, soy número dos. Yo soy las tierras, soy número tres. Yo soy Marte, soy número cuatro. Yo soy Hofter. Y soy número cinco. Saturno, número tres. Yo soy el sol. Y soy el más bacán. Resulta que hicimos este piloto y no funcionó. Lo que sí decidimos mantener de este piloto fue justamente lo que vimos al final del chico que dijo, yo soy el sol y yo soy el más bacán. Esa parte de que los estudiantes salen y son espontáneos. O sea, grabar esa parte de tal cuál son, es lo que queríamos lograr con Generación Eco. Entonces volvimos a lanzar más ideas. Y dijimos, ok, estamos seguros que queremos que los chicos participen, que aprendan haciendo, que se diviertan, que ellos son los protagonistas, que sean temas locales. Porque si estamos hablando de que están conscientes de su entorno inmediato, necesitamos tocar temas locales. O sea, por ejemplo, si estamos en Cuenca, hablar sobre el páramo. Y obviamente empezamos a buscar asesoría de biólogos. Entonces, en conclusión, no fue tan corto esta lluvia de ideas, pero bueno, llegamos a la conclusión que es más de un reality tipo micro seriado. ¿Por qué un micro seriado? Porque decimos que ahorita, ahora a los jóvenes les gusta ver contenidos más cortos. Entonces son programas de ocho minutos y medio aproximadamente diarios. La idea es que se suba el contenido simultáneamente en las redes sociales. Y para que también ayuden a que los televidentes participen. Entonces hicimos el primer tema, que era sobre el bosque seco. Y dijimos, bueno, vamos a hacer siete misiones. Cada misión iba a estar asignada a una institución educativa. Íbamos a elegir un grupo de estudiantes para que participen activamente haciendo cada una de estas misiones. Entonces, por ejemplo, en la misión número uno, que tenían que ir al bosque seco y obtener cinco fotos. Fueron al bosque seco y ellos tenían que obtener cinco fotos. Pero claro, no es que les decíamos, vayan. Nosotros, sin que ellos sepan, poníamos las reglas del juego para que más o menos ellos se vayan guiando dentro del bosque. Porque también tienes que cuidar a los chicos, no puedes ponerlos en riesgo. Entonces, pero ellos tenían que tomarle fotos a un árbol joven, a un árbol de fruto, al suelo. Y ellos solos ir como entendiendo qué era lo que describía en este caso, en esta misión número uno, al bosque seco. Y así cada una de las misiones. Para el tema de los personajes, bueno, no tenemos personajes realmente. Entonces, los estudiantes la idea es que sean los protagonistas aquí. Obviamente decimos tener una presentadora para que ayude a aislar la información o el programa y los dirija un poco. Y a un artista. La idea del artista es que a los chicos los motive en cada programa. Tenemos, el artista participa en, salen unas tres veces más o menos, presentamos al artista, el artista toca con ellos, los motiva y los despide. Entonces, lo que les acabo de decir ahora. Y lo que sí incluimos es que tenían que haber desafíos. O sea, en cada programa, supuestamente les pasan percances que ellos tienen que resolver mientras están tratando de cumplir con su misión. Con la idea de agregar algo de tensión para que este programa, aunque sea educativo, sea entretenido. Bueno, aparte, como a veces puede ser un poco pesada la información en ciencia y ese tipo de temas, decidimos que teníamos que aplicar ciertos elementos que soporten o apoyen la información que el televidente está viendo. Entonces, si hablaban, por ejemplo, había un tema que había que reforestar, sacamos esa ilustración que está arriba y que eran las cosas que los chicos estaban haciendo. O sea, tenían que encontrar la ubicación donde iban a sembrar el árbol o la semilla y así cada paso. Y eso es lo que el televidente iba viendo en la pantalla. Sacamos una vaca, a veces cuando hablaban de vaca y de estiércol para que sea un poco entretenido. También aplicamos este tipo de cosas. Eso no tiene audio, así que no importa. Elijemos siempre una capitana. Perdón. Uy, se retrocedió solito. Le dio la chiripiorga. Entonces, hay una parte en que aparece musicalizado y todo. Entonces, en cada escuela o colegio se elegía un capitán o capitana que era el que dirigía al grupo y siempre salían estos elementos que es lo que supuestamente llevaban de excursión. Entonces, esos elementos hemos ido utilizando para agregarle mayor diversión al programa y el que el televidente también entienda qué es lo que están haciendo los estudiantes. Como resultado, los profesores, que siempre había un profesor de ciencias que acompañaba al grupo de chicos, nos dijeron que los ejercicios que hicieron en este programa era un complemento de la teoría que ellos recibían en clase, ejercicios que ellos no hacían. Y esto nos dijeron en escuelas en Azuay, en Cañar, en Guaranda, bueno, en tus ciudades y provincias, en Santa Elena. Y nos repetían lo mismo. Notábamos que los chicos siempre estaban muy entusiasmados en participar. Claro, a partir de los 14 para arriba tal vez era un resultado diferente. Entonces, era muy importante qué edad uno elegía. Los chicos después, cuando ya el programa empezaba a salir y a metirse por la tele, estaban muy atentos de querer verse al igual que sus padres y al igual que la rectora, al igual que el profesor. Y, bueno, hemos aprendido del programa que salió en agosto, del que ya grabamos y va a salir en enero. Y estamos planificando una nueva temporada que esperemos que esté, que sea más inclusiva y con más sorpresas. Y aquí les dejo otro video, que es un demo. Para lograr conservar y parar la deforestación del bosque seco, vamos a unir fuerzas con siete entidades educativas y ecobuellas para encontrar, compartir y cumplir siete misiones. Ustedes son parte de la nueva generación de chicos, dispuestos a trabajar por el desarrollo, conciencia ambiental y conservación en su entorno. Necesitamos completar esta misión antes de que caiga el sol. Chicos, contamos con ustedes. Suerte. ¿Estamos listos para lo que sea? Sí. No hay futuro si no lo sembramos. Y esta es la única manera. La deforestación avanza rápidamente. La fecha y cumplimiento de tu misión es inmediata. Tu escuela podrá hacer la próxima. Eso sería todo. Gracias.